Beatriz cocina de verano con la cesta de la compra básica carísima hoy os traigo la manera de poder ahorrar en este producto imprescindible el aceite y este como tantos otros productos subió mucho de precio y en caso de bajar lo hará muy lentamente y es que podemos ahorrar mucho teniendo en cuenta lo que ahora os cuento hola adelante bienvenidos podéis pasar a Beatriz cocina con C de consejo que os voy a contar todo lo que hago para poder ahorrar en aceite que se puede mirad lo primero bien importante es comparar precios un simple aceite de girasol puede variar mucho según la marca o donde lo compremos y siempre que se pueda recurrir a marcas blancas hay que tener claro los usos para no desperdiciarlo en recetas que requieren un aceite u otro el de girasol preferentemente para frituras saladas o dulces muy similar es este el de semillas que lleva una mezcla de girasol soja uva y maíz también son adecuados tanto girasol como semillas para usar en repostería en bizcochos por ejemplo o en recetas orientales todas las que requieran un aceite suave y neutro este por ejemplo se vende especial para postres como alternativa al uso de mantequilla o girasol no siendo de más calidad resulta mucho más caro contiene aceite de navina y aroma de vainilla solo es para repostería no se recomienda para la fritura así que es un aceite que yo descartaría en mi cesta si queremos sustituir para la fritura el aceite de girasol por otro de más calidad debemos recurrir al aceite de orujo de oliva que da muy buen resultado soporta temperaturas muy altas sin descomponerse el de girasol bien comprado sale ahora por un euro con 45 céntimos el litro y el de orujo lo podemos encontrar por 3 euros con 50 céntimos así que lo que más compense teniendo en cuenta que el de orujo tiene mejor calidad porque procede de oliva para guisar y mientras esté tan caro el virgen extra habrá que conformarse con un aceite de oliva que yo prefiero con un 1% de acidez más fuerte que el 0,4 eso lo pones siempre en la etiqueta y hay que recorrer supermercados pero se puede encontrar por 6 euros con 50 el litro en resumen el aceite de oliva nunca para tomar en crudo si para guisar o también si se quiere para frituras mucho cuidado con este aceite que se vende como preparado graso lo venden distintas marcas su fabricación no está permitida en España porque mezclan distintos aceites cada uno con características diferentes y eso hace que se descomponga más rápidamente aceite refinado de girasol, de orujo, de oliva virgen una mezcla nada recomendable que como digo está prohibida en España en Portugal por ejemplo no y es de donde procede así que fijaos el lío no se puede fabricar aquí por su mala calidad sin embargo si lo pueden distribuir los supermercados españoles y tampoco vayáis a creer que resulta barato este litro me ha costado 3 euros con 60 céntimos lo he comprado para enseñaroslo pero nunca lo consumiría y puestos a comprar el mejor siempre será un aceite de oliva virgen extra de categoría superior obtenido directamente de aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos es el que nos garantiza los mejores nutrientes y además el mejor comportamiento a altas temperaturas en la medida de lo posible y por salud lo más importante no hay que renunciar a él si leéis aceite de oliva virgen sin el extra es de peor calidad eso sí buscar ofertas que las hay de marcas blancas salen muy bien de precio y hacer posible en garrafas de 5 litros que resulta más económica proporcionalmente que las botellas de litro bien comprado rebuscando podemos encontrarlo a 8 euros el litro o aprovechar algún viaje a portugal si se hace para adquirirlo en cooperativas o tiendas más barato así que lo ideal es no renunciar a él pero dejarlo exclusivamente para tomarlo en crudo para las tostadas del desayuno para una buena ensalada o unas gotitas para la plancha un consejo más cualquier aceite de freír patatas por ejemplo que no deja sabor ni olor se pueden reciclar volverlos a usar una vez filtrados eso sí siempre en recipientes metálicos para evitar que estallen con la temperatura espero que mis consejos os valgan para ahorrar en aceite cualquier duda dejádmela en comentarios que os atiendo encantada y es que mientras esté tan caro habrá que intentar no renunciar a él pero eso sí darle el uso adecuado si os ha gustado os agradezco un like y un comentario que compartáis el vídeo que suscribáis al canal que es gratuito abrazo grande y aquí os espero mañana en el mismo sitio y puntual a la misma hora no me faltéis no me faltéis no me faltéis no me faltéis no me faltéis